Música Me salió una publicidad de las películas de Phineas y Fear Las películas de Akandas contra el universo Yo ya la vi las películas Y estaba bastante buena Y este posiblemente puede estar en Mcdor aún Porque ya Disney está dando una promoción A través de Phineas y Fear Y bueno, posiblemente Magdor puede ser que se anime Y lo saquen o algún jugo de Phineas y Fear Puede ser de esta película o de la misma serie Porque la serie fue muy exitosa Y la verdad Y bueno, puede ser que salga en Magdor de Phineas y Fear Están interesantes ¿Usted qué opinan? ¿Esta película creen que va a estar en Mcdor o no? ¿O va a estar en el mover como va a estar en los otros 15.000? Bueno, esta película Esta película está protagonizada por Akandas Y bueno, ahí tenemos la No sé si es spoiler para que ustedes la vayan a ver Y bueno, ahí se sale el 28 de Agosto Y bueno, yo ya hice esa presión anteriormente en 2020 Pero bueno, ese canal lo borré al final Y bueno, y bueno chicos Eso es todo el video Recuerden dejarme un like Suscribirse al canal de Frank Cresionista Para más presiones de cajetas feridas de Magdor Meta, voy a poner 10 likes y lo hago Porque tendríamos menos pollo las presiones Si llamo a 10 likes Voy a hacer más presiones Y bueno, en el próximo video Quedan suscribirse Y reganame un like Y en el próximo video Bye bye Needs to say I keep a check She was all bad Bad never got less Calling me bits now Baby I'm a wreck Crash at my place Baby you're wreck Needs to say I keep a check ¡No!